Una flor que no se seca, de que su aroma convence Es mi querida huasteca, esa huasteca hidalguense Con un toque abraza tanto, de bailar se canta el son Doctor Dolina en su canto, diciendo date un quemón Le han cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas Con gusto le canto Hidalgo, que tiene cosas bonitas Pachuca la bella y rosa, de mi tierra es capital De la que vivo orgullosa por su rico mineral A mujeres Tulancingo, lo mismo es a Cualtipán Hay unas coloraditas que hasta acá le cura dan Le han cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas Con gusto le canto Hidalgo, que tiene cosas bonitas Ay que linda mi huasteca, lo más rico es saborear Saca agüila y carne seca, con temores del lugar Enchiladas con botoles, las luchas que buenas son No hay como mi huasteca, para darse un buen temor Le han cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas Con gusto le canto Hidalgo, que tiene cosas bonitas ¡Ey! ¡Fala, pcrraja!